Para muchos, un deporte desconocido y para otros, una alternativa entre la velocidad y la coordinación aplicada al mismo tiempo y donde la toma de decisiones se aplica en milésimas de segundo a la hora de la práctica de esta disciplina. De acuerdo con lo que indican los expertos, esta disciplina es caracterizada por poner énfasis en el espíritu de juego, deportividad y juego limpio, impulsado en la práctica el componente del modo competitivo y progresando tres aspectos de suma importancia, respeto entre jugadores, cumplimiento de las reglas y el disfrute del juego. Tal es el caso del joven barranqueño Luis Pérez, quien desde su niñez practica este deporte y ahora representará al Distrito Especial por el Campeonato Nacional 2023 en la categoría Sub-24. Ahorita tengo mucha expectativa ya que es el segundo torneo nacional que se hace Sub-24 y es primera vez que voy a participar con un equipo tan grande que es Euphoria de Bogotá. Además, dio a conocer por qué eligió este deporte por encima de los demás. Porque más que todo me gustan los deportes que no se ven tan comunes y aparte es un deporte donde es de mucha exigencia física, táctica y mental. Luis Pérez nos comentó acerca de la técnica de entrenamiento que utiliza en su disciplina para lograr un rendimiento de impecable nivel. Aparte de ser un deporte donde solamente se lanza un disco, es un deporte donde tienes 10 segundos para pensar cada jugada. Así que te va a ayudar en la vida que cada vez que tengas un problema, te va a ayudar que vas a tener un tiempo para resolver algún tipo de problema. Eso es lo que te puede ayudar en el Ultimate Frisbee como en la vida. De esta manera, este joven barranqueño continúa su preparación para lo que será su participación en el Campeonato Nacional de Ultimate.